¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la madre Koury en Poco M4 Pro. Para eso hay que apagar el dispositivo, mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos apagar dos veces. Y después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y como ves ya estamos en la moda Koury. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra lección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es Reboot. Pulsamos el botón de encendido y aquí elegimos también la primera opción Reboot to System. Confirmamos. Y el teléfono se reinicia. Y como ves así acabamos de salir del mundo de Koury. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. childe. Gracias por ver el video.